¡Bien! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo, como no hablando del partido de ayer que perdió el Barcelona contra el Arsenal por 5 goles a 3 y sobre todo, analizándolo al detalle Es más, yo lo que tengo claro al ver el partido de ayer del Barcelona que algunos jugadores no pueden seguir en el Barça luego vamos a decir sus nombres y Xavi o juega poniendo el autobús el mismo sistema que nos ha hecho campeones de liga o nos van a pintar la cara en la Champions y nos van a echar en la primera ronda Vamos a ello Pues ayer el Arsenal empezó el partido presionando arriba, asfixiando prácticamente al Barça desde el principio del partido y Araujo estuvo espectacular frenando prácticamente a Gabriel Jesús Luego vino ese jugador de Abde cabalgada perfecta por la izquierda y asistencia también perfecta para Lewandowski que marcó el gol del Barça que marcó el gol del Barça abriendo el marcador del encuentro Yo creo que el Barça sobre este chaval Abde tiene que seguir al 100% Ojo con la decisión final que va a tomar el club con él En mi opinión el Barça no puede cometer el error de venderlo El Arsenal también, como hemos visto siguió presionando y encontró el gol marcado por el joven crack inglés de los Gunners Bocayo Saka Vaya pedazo de jugador tiene el Arsenal Tras un error garrafal de Christensen en defensa Luego pues el danés empezó a mejorar en el juego El Barça intentó salir sin éxito con la presión alta del Arsenal que tuvo varias ocasiones más como la de Gabriel Jesús que falló un gol claro y después encontró un penalti que hizo Ronald Darabujo y que falló Bocayo Saka El Arsenal siguió presionando y el Barça prácticamente jugando al contragolpe Encontró una falta que hicieron a Abde y que aprovechó Rafinha adelantando de nuevo al Barcelona Por cierto los comentaristas de Movistar dan pena dan pena sobre las críticas injustas hacia el Barça rozando prácticamente el ataque al equipo culé El partido luego se volvió a equilibrar hasta que otro jugador de Bocayo Saka que dejó retratado a Marcos Alonso asistió a Haber que marcó el empate de cabeza El Arsenal siguió presionando vaya presión hizo ayer el Arsenal o sea es tremenda y tuvo más ocasiones se notaba que el equipo inglés estaba más rodado obviamente el Barça viene de un virus y todavía el equipo no está bien rodado pero no son excusas ojo el Barça nunca debe utilizar excusas en ningún partido es decir yo en los comentarios de ayer de Xavi no estoy de acuerdo con él si juegas es que estás preparado si no no puedes jugar en mi opinión pues Marcos Alonso Dest y Rafinha pese a su gol han dejado muchísimo que desear en la primera parte y en la segunda el Barça hizo muchos cambios con la entrada de Valde Fermín López Cedric García Ansu Fati Sergio Roberto etc el club laugrana tuvo una ocasión de Ansu pero Leonardo Tosar volvió a adelantar al Arsenal marcando el 3-2 a favor del equipo londinense el Barça lo siguió intentando con Valde Ansu Fati y sobre todo Guzmán Dembélé después el equipo tuvo una ocasión clara tiro al palo de Dembélé tras una gran jugada y asistencia de Ansu Fati después vino el cuarto de Arsenal el segundo del belga Tosar luego entró Lamine Jamal y asistió a Valde que tuvo otro tiro al palo ahora lo de Valde el partidazo que jugó Valde es digno del mejor lateral izquierdo del mundo en mi opinión actualmente los dos mejores laterales del mundo son Alejandro Valde y también el canadiense Davis del Bayern luego una buena jugada de Ousmane Dembélé con asistencia a Farrán Torres marcó el tercero del Barça el primer balón que tocó el jugador valenciano y en Arsenal se intenció marcando el quinto el portugués Fernando Vieira conclusión jugadores como Test Marcos Alonso Eric García y Sergi Roberto y alguno más no tienen nivel Barça es más estoy más que convencido que con el perfil de jugadores que tenemos en la actualidad si Xavi intenta jugar al Tik Kitaka no solamente vamos a estar eliminados en la primera ronda de Champions sino vamos a hacer el cero patatero de la temporada es decir en Nadaplete ahí lo dejo luego al finalizar el partido Xavi echándole en cara a Arteta la intensidad que jugó de Arsenal vamos a ver Xavi tú quieres que Arsenal te deje ganar o sea que entre Arteta y diga a sus jugadores oye que estamos jugando contra el Barça no hace falta correr vamos a dejar a los pobres que ganen este partido que estaban mal del virus y vamos a darles una victoria ¿no? por favor Xavi que es un encuentro que lo ven millones de gente del mundo es normal que juegue con intensidad ¿eh? y a mí no me valen las excusas porque acabamos de empezar la temporada y ya has empezado con las excusas de que el virus vamos a ver si has jugado es que estás preparado y si no pues puedes decir que el Arsenal están más rodados te lo puedo comprar porque es verdad están más rodados que el Barcelona llevan más encuentros que nosotros y nosotros todavía pues estamos empezando a coger forma ¿vale? te lo puedo comprar pero las excusas del virus de que el otro con intensidad de que no sé que no sé cuál te ha pintado la cara Arteta ya está Xavi no pasa nada es un amistoso aprende de los errores y saca conclusiones sobre todo de jugadores que no merecen llevar este escudo que ya he mencionado antes esas son las conclusiones que tienes que sacar y dejarte de excusas Xavi y aprender para el próximo partido que ese sí que no podemos fallar contra el Real Madrid ese sí que tenemos que estar vamos preparados no lo siguiente y dejarte de excusas de que si el virus de que si Arteta jugó con intensidad tal y cual y no sé qué ¿de acuerdo? ahora vamos al tema principal de hoy atención a esta noticia bomba de última hora brutal pelea de Xavi con cuatro jugadores del Barcelona al finalizar el partido contra el Arsenal una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que al finalizar el encuentro contra los ganes hubo una brutal discusión de Xavi con cuatro jugadores del equipo Blaugrana dos de esos cuatro jugadores Xavi les ha dicho textualmente que busquen equipo en este mismo verano y los otros dos que dejen la piel en el campo o estarán más tiempo en el banquillo que en el terreno de juego esos jugadores son atención Erick García Farrán Torres Dest y Marcos Alonso y los dos jugadores que les ha dicho Xavi a la cara que busquen equipo para la próxima temporada son atención Serguinio Dest y Erick García Ojo que de aquí al 31 de agosto va a haber una gran revolución en la plantilla sobre todo con la gran noticia que hemos recibido hoy económica y que voy a hablar de ello en el próximo vídeo esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo